Madrid vuelve a ser escenario de una nueva incautación al narcotráfico. En esta ocasión, autoridades de auxilio judicial informaron sobre la ocupación de 656 libras de marihuana, valoradas en más de 65 mil dólares. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 656 libras de marihuana, valoradas en 65 mil 600 dólares estadounidenses. Ayer lunes 20 de junio de 2022, a las 5 de la tarde, Retén Policial que realizaba vigilancia y patrullaje en la Comunidad Paraícito, municipio de Telpaneca, Departamento de Madrid, perfiló motocicleta Genesis Placa M189602, conducida por Carlos Antonio Carrasco Morales, de 19 años de edad, acompañado de Maynor Antonio Gutiérrez Sevilla, de 28 años de edad. Asimismo, fue detenida camioneta Toyota Placa M176-488, conducida por Damon Jonathan Espinoza Solórzano, de 26 años de edad, acompañado de Brian José Sainz Moncada, de 22 años, y José Alberto Castillo Espinoza, de 19 años de edad. En registro corporal realizado a ocupantes de la motocicleta, se les encontró un bolso color azul conteniendo 16 óvulos, y en inspección a la camioneta Toyota doble cabina, se incautaron 8 sacos color rojo ubicados en el asiento trasero y tina del vehículo, conteniendo 662 óvulos, totalizando 678 óvulos con hierba color verde envueltos en cinta adhesiva transparente. Prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 656 libras con 95 gramos. Al momento de la ocupación fueron detenidas cinco personas, a las que la policía realizó prueba química y se les detectó partículas de marihuana en el vehículo, vestimentas, dorsales y palmares, por lo que fueron remitidas junto a los vehículos y evidencias ocupadas para su debido proceso legal. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a marihuana. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de marihuana en vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, con resultados positivos a partículas de marihuana. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas a los delincuentes, 656 libras de marihuana, una camioneta placa M176-488 y una motocicleta placa M189-602. Delincuentes presos por el delito de crimen organizado y tráfico de droga. Damon Jonathan Espinosa Solórzano, posee antecedentes delictivos por amenazas y asedio. Brian José Sáenz Moncada, José Alberto Espinosa Castillo, Carlos Antonio Carrasco Morales y Maynor Antonio Gutiérrez Sevilla. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.